Hoy es jueves 31 de diciembre del año 20, el último día del año, de este año trágico, de este año inolvidable, que tenemos mucho deseo que se vaya pronto. Decirles que durante todos estos años que tuvimos nuestro diálogo, tuvimos el diálogo con nuestros 30.000 presentes en cada charla, en cada diálogo. Decirles, seguimos pidiendo que se abran los archivos, seguimos pidiendo que se aclare toda esta historia que tuvimos tan dramática, saber qué pasó con todos y todos los detenidos desaparecidos. Y vamos caminando. Quiero recalcar que nosotros, el grupo de autoconvocados, ya finalizamos ese juicio popular que le hicimos a la deuda y al fondo, ese juicio excelente donde las definiciones, las condenas que se le hizo a esa institución, Fondo Monetario Internacional, es terminante. Todo este juicio fue llevado a cabo por gente proba, por gente que puso lo mejor. Los testimonios que escuchamos de trabajadores y trabajadoras de todo el país fueron impresionantes. Cómo tiene que ver el fondo y la deuda con el malestar económico que tenemos tan grande. Y por decirlo con toda la frase, por esta pobreza que nos ha inundado el país. Nosotros este documento, que es un documento extraordinario que se hizo con estos testimonios, lo vamos a ir dando a conocer, lo vamos a elaborar de una manera que sea imposible de no leerlo desde el presidente de la república que corresponde que él lea este documento. Porque así como todos los días el presidente dialoga, no dialoga, tiene un monólogo con el pueblo argentino que quiere ser escuchado, que yo me imagino que cada mañana, cada mediodía, cuando se conecta la voz del presidente para contarnos la novedad del día, lo que hicieron, lo que presentaron, quiere ser escuchado y analizado. También el pueblo argentino, todos, todos nosotros queremos ser escuchado por el presidente. Y que este documento final, donde ya se expresa cuál sería la condena a ese fondo monetario usurero y que da crédito sabiendo a gobiernos que saben que no le van a pagar, que no tienen, que no tienen, que no hay dinero para pagar algo que no usamos, que no gastamos nosotros. Lo que nosotros no disfrutamos en mejoras y en avances, no tenemos por qué pagarlo. Nosotros no tenemos que pagar deudas ajenas. Tiene que saberlo el presidente, que así como él no querría pagar deudas ajenas, nosotros, el pueblo, no tenemos por qué pagar una deuda que no la hicimos nosotros, gastando lo que no debíamos o no pudiendo mostrar qué avances tuvimos para poder aceptar una deuda que es odiosa, que es usurera y que es odiosa, así que no tenemos por qué pagarla. Nosotros este documento que va a ir circulando todo el mes de enero, con todas las propuestas y con todas las exposiciones bellísimas y dolorosas que hicieron trabajadores y trabajadoras contándonos en cada tema lo que había que exponer. Salud, educación, vivienda, trabajo, todo lo que hace al quehacer nacional, todo absolutamente está en este fallo que está hecho con toda la ética y con toda la claridad, como para que lo entiendan. Especialmente el presidente de la República, el ministro de Economía y todos los ministros del gabinete tienen que leer este documento que se hizo, finalizado este juicio popular, porque es digno de que sea estudiado, que sea evaluado con lo que el fondo nos querría cobrar ahora, que todavía no lo sabemos la cifra, porque todavía no hubo un control ni del Banco Central, ni de los bancos, para decirnos esto que nos quieren cobrar es legítimo y lo gastamos. No. Si lo gastó Macri, que lo pague Macri. Si Macri fugó dinero, que lo vuelva a traer para pagar estas deudas. Los argentinos no tenemos por qué pagar deudas ajenas. Así que otra vez reiteramos este documento que surgió de este juicio popular, llevado a cabo todo con personas preparadas para hacer una evaluación, como lo hemos hecho, y que está clarito como el agua para que vean en el mundo, que los argentinos no tenemos por qué pagar lo que no debemos. Así que suspensión del pago de la deuda y una investigación que muestre a cada descubierta qué es lo que el fondo nos quiere cobrar. Bueno, hasta el año que viene, que estemos todos bajo la mirada protectora del Dios que sea, cada uno con su creencia. Pero sí creer que vamos a salir adelante, que vamos a tener esa patria transparente, que vamos a caber adentro todos y todas, y vamos a poder hacerla grande otra vez después de tanta tragedia. Pandemia, gobierno de Macri, políticas económicas del fondo, basta y vamos a salir adelante. Hasta el año que viene y 30.000 detenidos y detenidas desaparecidas presentes, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes, los pibes caídos por la bala diabólica, asesina policial presentes, las madres de gatillos fácil presentes, las mujeres que cayeron por la mano asesina de femicida presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, y el año que viene, dicha para todos y todas. Ahora y siempre, ahora y siempre, venceremos. Hasta la victoria siempre, venceremos. Gracias.